Y en esta fecha, en toda la región patagónica, las organizaciones adheridas a HF, hacemos algún tipo de actividad de discusión y promoción de pruebas rápidas para detectar el VIH en comunidad. Entonces lo que pensamos hacer mañana en este lugar que vos mencionaste, que es la sede del barrio 28 de junio, a partir de las 10.30, bueno, es esperar a nuestros vecinos, a quienes hemos invitado, incluso particularmente en los domicilios, en instituciones, para que puedan escuchar una disertación sobre VIH o quitarse las dudas que tengan sobre este tema. No, en realidad es para toda la población de Esquel, ¿no? Quien tenga interés en saber del tema, poder acercarse. La idea era en un principio hacerlo en un lugar más abierto, en otro área más amplio, pero bueno, cuestiones notísticas hicieron que nos adaptemos y agradecemos mucho a la Junta de la sede del barrio Betham, el 28 de junio, por darnos este espacio. En realidad la intención de esta organización es poder sensibilizar a la comunidad en este tema de salud que es tan prevalente, como es el VIH, particularmente también acompañar a los equipos de salud, ¿no? Porque sabemos bien de que es una prueba que se puede hacer en el hospital, de hecho se hace en los laboratorios privados también, pero a veces prima el estigma social que se tiene sobre los diagnósticos o los resultados, y entonces lo que queremos es que sea un poco más social la práctica de saber qué está pasando con nuestra salud individual. Sí, en realidad ya estábamos trabajando con la mesa de diversidad, quien hoy por hoy también es una organización social que está realizando testeos en comunidad, y eso nos parece totalmente noble y, bueno, apostamos a que puedan seguir afianzándose. Y nosotros lo hicimos, pero con la mirada de avanzar solo en testeos, ¿no? No abarcamos temas como violencia de género, diversidad o alguna otra cuestión social que hace a la salud de las personas. Por lo menos ahora en nuestros inicios lo que queremos es brindar la oportunidad de testeos o pruebas rápidas para poder detectar esas situaciones de salud y derivarlas rápidamente a los equipos de salud. A la vez que la organización tenga otros pasos dados, ¿no?, reúna otros requisitos que estamos ahí en miras de lograr, un espacio de tiempo hasta diciembre, donde estamos planificando otra actividad importante para el primero de diciembre. La idea es poder fortalecer la organización a través de distintas personas voluntarias, porque no se mueve con el sentado de ningún otro estado, ¿no?, sino de los propios voluntarios. Bueno, y aunando, como nos está pasando ahora, que hay estudiantes de la carrera de enfermería involucrados en esto, hay personas que son vecinos locales acá de Esquel también interesados en el tema. Entonces la propuesta es invitar a la comunidad a que pueda acercarse, por ejemplo, mañana, y muy en breve vamos a estar difundiendo nuestro número telefónico para acceder los turnos a aquellos que quieran realizarse los test. Hoy por hoy, el día que podemos hacerlo en la semana es el día miércoles por las mañanas en la Universidad de Chubut, ¿no?, que está cerca del barrio Valencia. Sí, justamente porque Marcos es el referente de este grupo de jóvenes que están implicados en otras tareas, pero también nos están dando una mano con esto. Así que te paso con el día. Sí, bueno, comentarles un poquito también, como hablaba Nora, mi amiga, nosotros somos una organización social, presentarnos un poco, que trabajamos para la comunidad, estamos haciendo trabajos comunitarios, brindando servicios, ¿no?, ya sea merenderos, estamos haciendo romperos solidarios, diferentes cosas para poder aportar y ayudar a la sociedad y a la comunidad. Y, bueno, ahora nos unimos acá con Nora y con su grupo para poder ayudar también lo que es difusión y prevención de VIH. Es una idea súper linda, a mí nos parece porque yo también soy estudiante de enfermería y me parece súper importante abordar estos temas que hay mucha desinformación, mucho estigma por esta misma desinformación. Entonces la idea es generar conciencia e informar sobre VIH a la comunidad. Sí, totalmente. De hecho, los mismos testeos, si la persona, por ejemplo, solicitar un turno para poder hacerse en la próxima semana, eso no implica ningún tipo de gasto. Es totalmente gratuito, confidencial, seguro, porque se respetan las normas que la organización HF establece y también las normas de los equipos de salud. Entonces en esto somos totalmente responsables y, bueno, lo que queremos es invitar a la comunidad que se acerque, se informe y luego decidir, tal vez, que tenga intención en ese mismo momento de testarse o hacerlo en próximos días, también va a tener la posibilidad. ¡Gracias!